¿Cómo estáis equipo? Yo soy Rubén Girón, fundador de Tizzy Nails y os preguntaréis ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con esta intro? ¿Qué ha pasado con el rey bichito? Pues bueno, poco a poco iréis sabiendo los cambios que va a haber en el canal Bueno, tengo una noticia y es que mañana vamos a subir 6 vídeos correlativos 6 vídeos que son totalmente necesarios si queréis ser los mejores técnicos de uñas Tengo que decir que son los mejores vídeos que he grabado hasta ahora Con las mejores temáticas relacionadas con el esculpido de acrílico y de gel Son totalmente necesarios si queréis ser los mejores en el mundo de las uñas Bueno, si os gusta el contenido de estos vídeos, hacérmelo saber como suscribiéndoos al canal Y dándole la campanita de notificaciones, dejándome vuestro like, compartiéndolo en vuestras redes sociales Y sobre todo dejándome un comentario, explicándome y diciéndome que os parecen los vídeos No olvidéis que van a ser correlativos y es como si tuvierais un curso online y gratuito De mano de Rubén Girón, el fundador de Tizzy Nails El que ha creado toda esta magia dentro de Youtube Y nada, bueno, pronto sabréis más cosas Como por ejemplo, dónde nos encontramos Pero vamos a ir poco a poco con toda esta información Así que nada, bichitos, que espero que os guste muchísimo este vídeo Estad atentos a mañana, porque vais a flipar Y no solo a mañana, sino a los siguientes vídeos que hagamos Si os gustan estos vídeos que vamos a subir mañana Seguirlos, apoyarlos y hacérmelos saber Os mando un besazo muy fuerte, Reina, que es la redactora jefa Que está detrás de las cámaras, también os mando un besazo muy fuerte Y Nirvana, por supuesto, también Pronto tendréis noticias muy flama del canal Y que eso, que no me enrollo más Que os mando un beso muy fuerte ¿Verdad que sí? Hace mucho frío Hace mucho frío Bueno, de primeras os voy a decir que tenemos una sorpresa Y es que mañana, chule, no pierdes Una calma, que te iba a decir para mí Bueno, de primeras os voy a dar una noticia Llevamos una hora Una hora Llevamos diez minutos Madre mía Bueno, de primeras os voy a dar una noticia Y es que mañana sí, estar atentos Porque mañana se suben seis vídeos por relativos Y es que mañana sí, estar atentos